El rol que nos corresponde, digamos, es el de observar que las normas se cumplan y avanzar, digamos, en cuanto a los proyectos que presenta el Ejecutivo en el marco que regula las normas. En este caso puntual, el tema de loteos de tierra y todo eso está contemplado en la ordenanza 1004 de Puigén, es una ordenanza que tiene 25 años, que ha venido regulando el desarrollo y la evolución y el crecimiento del valle de Puigén, de todos los espacios, digamos. Y se regula desde el área intangible hasta los pequeños valles que son de pequeños productores. Nos marcaban que este grupo Spadone hacía por lo menos 12 años había presentado este proyecto. ¿Y ahora qué pasó? ¿Ustedes hicieron una ordenanza a favor de unos vecinos de menores recursos y aprovechó para meter su plan? Claro, ahí se dio puntualmente el caso para nosotros, ¿no es cierto? Porque nosotros, digamos, de alguna manera quedamos sorprendidos del avance que hubo a partir de que vino a agradecernos, digamos. Y dijimos, ¿por qué nos agradece tan amablemente? Que hayamos contemplado su proyecto. Bueno, el proyecto estaba, históricamente estaba, estaba dando vueltas, así que a la larga y a la corta lo quería meter de alguna manera. Es un emprendedor ese hombre, porque nosotros hemos tenido discusiones con él, muchas discusiones, y dentro de eso le hemos discutido y le hemos hecho ver que él debe poner al servicio de la comunidad su capacidad económica. Que no es una cuestión así de transformar el gueto de Spadone, eso, sino en un espacio que permita que los vecinos de nuestra comunidad accedan al trabajo. Ahora, ¿fue una picardía de Spadone o un descuido de ustedes cuando votaron la ordenanza? No, creo que fue, de parte de nosotros, fue no haber tenido claro todos los números, digamos, de las ordenanzas que estábamos, de las manzanas que nosotros estábamos habilitando a ser fraccionadas. Eso creo que fue ahí el punto, por lo menos eso es lo que yo veo. ¿Una picardía de alguien en esa confusión? En eso estamos revisando los instrumentos. Nosotros, es decir, hay una cosa que es cierta, que nosotros, digamos, cuando se produce el hecho, es muy difícil eso volver para atrás, porque además tampoco va a tener mayor sentido que vuelva para atrás, toda vez que nosotros estamos justamente trabajando la ordenanza, revisando lo que es el futuro de Puyén, y dentro del futuro de Puyén se estaba contemplando ya, se estaba visualizando que en el entorno, digamos, a lo que es la planta industrial, tenía que haber un poblamiento de sostenimiento de mano de obra que no resultara, digamos, onerosa ni para el empresario que estaba invirtiendo en la planta industrial en el traslado del personal, sino que tuviera gente cerca, que permite, a su vez, a nosotros nos permite el sostenimiento de ese espacio, como un espacio territorial de Puyén, porque el territorio de Puyén tiene alrededor de 96.000 hectáreas, es decir, que es un territorio amplio, y también nosotros en el criterio de que la política de la concentración territorial urbana también es contraproducente, digamos, a largo plazo. Por lo tanto, crear espacios de pequeños urbanismos en otras que cumplan otras funciones, a nosotros nos parece importante en los tiempos de hoy, pero eso lo estamos trabajando. ¿En el terredor del parque industrial son tierras de espadones? No, en el terredor no, en un lateral del espacio, es decir, no ocupa todo el espacio. Ahora, ante el hecho consumado, Caprano, ¿cómo hacen para que 80 lotes, 80 casas, allí el tratamiento de excretas, que no contaminen el río Puyén, que después va para el hoyo, termina en Chile, los servicios, ¿cómo se hacen? Bueno, eso lo venimos trabajando también, y se viene avanzando en eso también, porque, bueno, la zona del lago, por ejemplo, acá de Puyén, vos conocés, Fernando, ese tema, nosotros cuando lo trabajamos inicialmente, contemplamos la unidad de media hectárea en esa zona, porque para el impacto que producíamos en el lago no se hiciera, digamos, de tal manera que hay mucho lugar, mucho espacio, mucho verde, y eso permite, digamos, una amortiguación a la polución. Pero hoy, en los tiempos de hoy, estamos en condiciones, y se está regulando eso, de que hoy se puede trabajar de otra forma cada unidad habitacional, sin necesidad de acudir a la planta cloacal máxima, que luego tira el efluente a cualquier otro lado. Hoy se trabaja de otra forma. Entonces nosotros, en ese marco, estamos condicionando, digamos, ese tipo de asentamientos con ese criterio. Es más, lo que está haciendo el municipio también ya lleva a ese criterio. Es decir, que necesariamente se va a tener que subordinar a todas esas normas para poder avanzar. Caprano, lo traigo nuevamente a la situación de esta ordenanza, que es la génesis, porque han llegado mensajes a la radio de la cordillera que marcan esto, que ustedes tuvieron un almuerzo con espadones en el campo. ¿En qué marco fue ese almuerzo? Muchos sostienen que allí, de alguna manera, se negoció para poder llegar a que espadones hoy esté loteando estos 80 lotes de allí en el Pedregoso. No, eso no tiene ninguna certeza de nada. Digamos, lo que nosotros estábamos discutiendo con espadones, y es cierto que estuvimos almorzando con espadones en su casa que tiene allí, muy bonita, ahí en Laguna de la Mercedes, estuvimos charlando, estuvimos discutiendo, y estuvimos analizando otra problemática. ¿Los siete concejales estuvieron allí? Mirá, voy a dudar, pero sí estábamos en la mayoría, seguro, la mayoría estábamos. Pero ahí estábamos discutiendo la problemática del asentamiento de espadones en el Coigüe, porque él compró todo ese sector, tiene 1.200 hectáreas ahí, en esa zona. ¿Quería comprar más hectáreas? Quería comprar 35 hectáreas más, y nosotros dijimos que no estábamos en condiciones de discutirle si no visualizábamos claramente el territorio. ¿Con esas 35 hectáreas, ¿para dónde cerraría la laguna? Con ese objetivo era el... Digamos, las 35 hectáreas, de alguna manera, las tiene reclamada para sí la viuda Robles. Entonces, como de eso está trabado con un juicio con la provincia, él se ofrecía de intermediario, de tal manera que nosotros le cedíamos a la viuda, pero las pagaba él las hectáreas y se quedaba él con las hectáreas. Entonces, ahí le discutimos de cuál era su ambición de tanta tierra, ¿por qué si tenía 1.200 hectáreas, aspiraba 35 más? Y bueno, en el fondo era que él dice que él cuida eso como un santuario, como un lugar maravilloso, que hay que cuidarlo, que hay que preservarlo. Y entonces le hicimos acercarle la ordenanza, porque la llevábamos, una ordenanza, dijimos, bueno, cuando hay en la discusión la vamos a charlar. Nosotros, hay una ordenanza que tiene un año, un año, donde se crea la reserva de Cerro Coigüe, se llama, es una ordenanza creada en la gestión de Omar Leo, como presidente del consejo. Esa ordenanza regula toda la región esa como una reserva, en el marco de lo que es una reserva. En este caso, una reserva municipal. ¿El acceso a la laguna hoy es irrestricto o hay restricciones para ingresar? No, no, el lugar que está dentro de la reserva, la gente puede pasar tranquilamente, tiene pasada de costa. Digamos que nosotros ahí, toda esa costa quedó dentro de la reserva. Pero, consejal, si se le dan las 35 hectáreas a Espadone, ¿no se va a poder entrar más a la laguna y a la reserva? Claro, ese era el objetivo que él buscaba. Nosotros le hicimos ver que eso era justamente, y le hicimos en términos muy sencillos, diciéndole que no era así como se cuidaba el medio ambiente, sino que el medio ambiente se cuidaba con la participación de la comunidad, no poniendo alambrado de dos metros. Entonces, ese fue... Para eso quería un santuario, ¿no? Y con un alambrado de dos metros. No, no, lo que yo le señalé, y me hago cargo, ¿no es cierto?, yo le señalé que no se podía manejar así un espacio, sino que había que hacer que la gente participe. En la medida que el vecino se siente parte, cuida el ambiente. En la medida que no participa, no cuida. Eso era verdad. ¿Cómo regulan ustedes o legislan esta invasión o este apetito de tierras que, como en su momento fue el Bolsoma, Ginaogado, Lagopuelo, ahora es Cepuyén? Bueno, nosotros lo regulamos con la ordenanza que tenemos de ordenamiento territorial de Cepuyén, que tiene 25 años esta ordenanza. Y hoy en día, el Consejo Deliberante, con técnicos, con profesionales que nos acompañan, estamos ajustando nuevamente la ordenanza. Estamos llevando los tiempos de hoy, digamos, para que tenga una perdurabilidad en el tiempo que nos permita a nosotros, digamos, las nuevas generaciones, también sostener y defender esto que hemos venido a defender durante mucho tiempo, que ya son 25 años. Que es que no haya esa invasión de loteo fraccionado, pormenorizado, digamos, de todo el desmenuzado que se está haciendo en el territorio, sino que hay áreas, y nosotros en este momento, acompañándonos con la Ley Nacional de Bosque, por ejemplo, donde estableció las franjas amarillas, verdes, rojas, qué sé yo, toda esa zonificación que hace de las zonas boscosas, nos enmarcamos en eso también y nos acompañan esas normas también para ajustar de tal manera que los vertederos nuestros, que son los que van a sostener en el tiempo la calidad de agua que permite que los seres humanos vivamos, se logre mantener en buenas condiciones. ¿Les han llegado ya estos proyectos que hay allí sobre el arroyo de Cuesta Labrada, en el coigo, que hablan también de megaloteos? Sí, sí, esos proyectos fueron presentados en la gestión nuestra, fraccionados de terreno de barrio en toda esa zona alta. Por supuesto que el Consejo Liberante rechazó eso rotundamente, porque no corresponde, digamos, a ese tipo de fraccionados. Ahora, con la firmación de las normas nuestras, creo que, y la participación, porque una de las cosas que vamos a hacer es, digamos, nosotros arrancamos haciendo los ajustes necesarios de la norma y luego invitamos a la comunidad a través de instituciones que tiene o directamente a los vecinos para que aporten y opinen y conozcan profundamente esto. Caprano, ¿ustedes entienden que Puyén son un poquito pioneros en esto de evitar los loteos que van en detrimento de la calidad humana a futuro? Porque en otra nota, lo escuchamos, que mencionaba que no quiere que pase lo que pasó en Pueblo, en Bolsón y en el mismo hoyo. Claro, porque nosotros nos criamos, particularmente muchos de nosotros nos criamos en la zona, es decir, que nosotros somos comarqueños, digamos, somos de acá de la zona, estamos en Puyén, en El Hoyo, en Puelo, en Bolsón, es territorio nuestro, digamos así como los mapuches reclaman un gran territorio y dicen, ah, pero ocupaba un pedacito de tierra, no, el territorio tiene una sensación de pertenencia, uno pertenece y el territorio nos pertenece, es decir, uno va y viene, uno es parte de eso, así como pretende también tener un pedacito de lugar, pero ese pedacito de lugar pasa a ser parte de todo. Ahora bien, cuando vamos a discutir eso que pasó en Bolsón y que viene pasando digamos en toda la zona y no visualizamos que realmente nosotros debemos vivir en un espacio y el vivir armónicamente significa también preservar la tierra que es el lugar, digamos, donde nosotros podemos producir algo, algo de comer o algo para vivir, porque si vamos a vivir eternamente de la expensa, digamos, del Estado o todos vamos a ser empleados públicos, hagamos todo barrio y después nos quedamos sin agua, sin fuentes genuinas para poder producir lo mínimo, entonces digamos que es parte de la chatura de visión que no queremos, digamos, nosotros justamente visualizamos eso, de que el futuro es muy importante preservar muchas cosas para la nueva generación. Finalmente, ¿sienten que metieron la pata con la ordenanza? De alguna manera nosotros nos sentimos dolidos en el sentido de, bueno, nos dieron un beso, un beso, ¿y gratis fue? Se lo reitero esto. O pedimos el beso de última. Reitero que fue gratis. Y yo dije en su momento, la habilidad de esta gente tiene, digamos, ellos están preparados para jugar, ¿cierto? Y nosotros los concejales o las autoridades locales o los pueblos locales no estamos en este juego. ¿Fueron ingenuos o hubo alguien que se quedó con algún caramelo? No, no, yo creo que fuimos ingenuos. Yo no digo, pongo las manos en el fuego con todos nuestros compañeros, pero sí digo, nosotros, el grupo que está trabajando hoy, en ese marco nosotros no somos de ese tipo de gente y creo que es así, ¿no? Somos pobres, pero nos orientamos bien así. Caprano, gracias. Qué gusto. Así sigan, ¿eh? Bueno, la palabra de Jorge Zaprame.